Pues cuando me digáis... Haz grabando. Pues venga, estamos. Quería preguntar cómo ha sido el proceso de documentación, porque son ocho episodios, son 50 años de historia, y también cómo ha sido reunir a figuras tan importantes como cuatro expresidentes, los ex-Lendakari, secretarios de Estado, ex-ministros, víctimas, también ex-miembros de la banda. Bueno, pues la documentación, nosotros tenemos la suerte del origen, es el libro Historia de un desafío, que es un libro de 1.500 páginas, muy documentado sobre todo lo que ha pasado estos 50 años, sobre los atentados, sobre los actos terroristas y sobre las operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil para ir poco a poco luchando contra la banda terrorista. Entonces, ese es el origen y además, desde el primer momento y en la preproducción, antes de filmar nada, hemos tenido un grandísimo equipo de periodistas de investigación. pensamos que tenemos a los periodistas que más saben del mundo ETA, el mundo del terrorismo, y uno de los excelentes guionistas. Yo creo que David Zurdo, que es el jefe de guiones, ha hecho un trabajo extraordinario. Entonces, todo eso es tu primera pregunta. Hemos estado durante, antes de empezar, documentándonos y preparándonos muy bien, identificando a los posibles personas que podían intervenir. El día 1, hicimos una carta a los Reyes Magos, y la carta a los Reyes Magos es básicamente, la has descrito tú muy bien, ¿no? Presidentes del gobierno, Lendacaris, jefe de la Casa Real, víctimas... Y prácticamente todos nos han dicho que sí y todos han estado en la serie documental, ¿no? Prácticamente todos. Te diré que hay una o dos excepciones, ¿no? Con lo cual, el inicio de la serie y antes de empezar a rodar, yo creo que se hizo un muy buen trabajo. Y una de las claves, yo creo que la clave fundamental es que él sea un original de Amazon. Y cuando hablábamos con todo el mundo que esto lo van a hacer los americanos de Amazon, yo creo que la acogida fue muy buena, muy buena. No sé si te he contestado. Sí. Sí, bueno, también, aparte de guionistas, redactores, tenemos documentalistas también. Sí, efectivamente. Han hecho un gran trabajo para... Porque al final es un documental que está hecho un poco con bisturí. O sea, tampoco... Estaba claro que había mucha información. A mí cuando me llega el proyecto me impresiona mucho, sobre todo el respeto que me da meterme en un proyecto así, con todo lo que hay que contar, todo lo que no sé. Porque, claro, yo tampoco se lo decía a los productores, ¿no? Ellos me llamaron un poco porque me dedico al cine, querían un estilo visual muy cinematográfico, pero me dieron libertad total a la hora, no solo creativa, sino a la hora del guión también, justo con David Zurdo y los redactores, a armar un poco la estructura de qué vamos a contar. Porque, como dice Luis, está basado en un libro, pero un libro que es muy quirúrgico y está muy bien como libro de cabecera, pero luego los entrevistados te van contando su visión, cómo lo han vivido, ¿no? Entonces, el guión siempre está en constante movimiento, ¿no? Entonces, de repente te están contando una cosa, entonces llamas al documentalista para ver si esto existe o no existe, si se puede tener... Entonces, al final es un trabajo de más de un año, 20 semanas de rodaje, mucho material inédito, entrevistas inéditas, y es un poco lo que dice Luis, ¿no? O sea, es un trabajo de preproducción muy grande para poder llegar a esas 20 semanas de rodaje y al montaje que no te pille el toro, ¿no? Que no digas, vaya, podríamos haber rodado en tal sitio o podríamos haber hecho esto y no lo hemos hecho, ¿no? O sea, también ha habido un proceso de verificación de datos, o sea, un auténtico trabajo periodístico incluso. Sí, y lo que ha dicho Hugo, que efectivamente es así, y de documentalista, es decir, teníamos que tener, teníamos que hacer un trabajo muy, muy fino, viendo todas las imágenes históricas, claro, hay miles y miles de horas y teníamos que hacer, como ha dicho, un trabajo muy quirúrgico para contar lo que queríamos contar. Y esto, aunque es una respuesta que tiene que dar Hugo, no yo, pero tú cuando haces una película o haces una serie, tú tienes muy fácil el rodar y el hacer un... porque tienes clarísimo cuál es el guión y lo que tienes que rodar, ¿no? Aquí, a pesar de ese trabajo exhaustivo que hicimos de preproducción, hemos hecho ochenta y pico entrevistas con una media de dos, tres horas por entrevista, algunas hasta cuatro horas, y claro, eso nos dan cientos de horas de, entre comillas, de texto, que es imprevisible, porque tú una cosa es lo que quieres preguntar y otra cosa es lo que te contestan, ¿no? Y eso hace que Hugo haya tenido aquí un problema adicional, ¿no? Él no ha trabajado con un guión, sino que el guión cambiaba en cada entrevista y había que ir... y luego hay que contar una historia de cincuenta años en ocho horas, con la voz de ochenta personajes y sin voz en off, ¿no? Te puedes imaginar la complicación de todo el proceso y la importancia de coordinar a todos los equipos para tener las ocho horas, ¿no? Yo tengo la sensación de que esto es... ahora que lo hemos hecho estamos muy orgullosos, pero es muy complicado, ¿no? Muy complicado sobre todo para el director, ¿no? Sí, sobre todo cuando llegas a las primeras reuniones y planteamos que no haya voz en off, que todo lo cuente en ellos, que sea un documental que ya que es un original de Amazon, ya que vamos a hacer un documental grande, muy ambicioso, con una carta de los Reyes Magos, como decía Luis, grande, pues vamos a hacerlo moderno y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces es verdad que eso inicialmente tienes un guión que no puedes graparlo, tienes que tenerlo todo el rato suelto e ir viendo que te están respondiendo para ir modificando cosas, ¿no? De hecho, este enfoque tan objetivo, tan periodístico, tan de verificación de datos y demás, ¿hacía falta este enfoque? Porque en año y medio ha habido cinco producciones de televisión general sobre ETA. Bueno, nosotros empezamos con la idea de esta serie hace más de dos años, con lo cual nosotros no nos hemos cogido a la ola, yo creo que nosotros leímos el libro, pero el libro es un libro que relata hechos, no es un libro no holístico, ¿no? Y que relata la lucha de la Guardia Civil para desarticular las operaciones, ¿no? A lo largo de estos 50 años. Entonces nosotros cuando leímos el libro no sabíamos que iba a haber hoy esta serie, esta movida, a lo alrededor de ETA, simplemente pensamos que había aquí una historia, te diría que sería necesario contarle, contarla muy bien y de una forma veraz, ¿no? Y eso fue lo que pensamos hace dos años, afortunadamente para nosotros, se lo contamos a Amazon a la primera acción, porque pensamos que quizá esta historia podíamos tener más grados de libertad con una empresa americana que con una empresa española, lo pensamos, se lo contamos a Amazon los primeros empresarios y hemos tenido total libertad para contar la historia de una forma veraz, ¿no? ¡Gracias!